¿Se viene con el violín ahora, Arturo? Estradivarius. ¿Eh? Estradivarius. ¿Vas a ver si es? ¿Sí? Estradivarius, violín. Casi, casi. En realidad es 3D-Varius. Porque es un violín impreso en 3D. Es una maravilla. Y presten atención porque suena demasiado bien. Y en realidad lo hizo un ingeniero. Él es músico y además es un apasionado por la ingeniería, por todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y ha desarrollado primero el boceto, ¿no? El dibujo, qué es lo que él realmente está buscando. Luego lo llevó a la impresora a 3D después de haber hecho el plano en la computadora y las características y demás. Cargó la tinta. Y ahí más o menos se va mostrando cómo es la impresión en 3D de este nuevo violín que realmente está generando muchísimos comentarios en todo el mundo. Es un violín eléctrico que muchos están considerando como el nuevo gran descubrimiento en su categoría. Porque de hecho el diseño está basado en lo que decía don Arturo en el famoso Stradivarius, de allá de finales de 1600. Pero en realidad este no tiene nombre. Está inspirado en el Stradivarius, pero en realidad no se puede llamar violín en toda su forma. Por eso ahora están lanzando una especie de concurso para ponerle nombre a este violín. Lo que él hizo fue hacer una demostración. Entonces después de preparar, de imprimirlo, que ha quedado una belleza, de ponerle las cuerdas, de afinarlo y demás, dijo bueno señores, ahora lo voy a probar. Lo ajustó por completo y se armó este set de grabación. No sé si se escucha el audio, pero cuando él empiece fue jugando un poco con las cuestiones, con el resto de los instrumentos y luego sí empieza a ejecutar el violín. Una maravilla, una maravilla realmente. Entre otras cosas él se llama Lauren Bernadac, que es el que estamos viendo. Él es ingeniero, músico, decidió renovar la categoría con una especie de esqueleto, que de hecho le llaman fantasma de violín, porque básicamente no está el violín todo, sino que es como una especie de esqueleto de violín. Pero bueno, está sonando y muy, muy bien. Se llama 3D Various. De hecho así se llama la página web, donde él ha alojado todo el proceso del violín. No se escucha, no sé Luisito, si se escucha porque es una maravilla. Usted puede subir ahí señora. ¿Puedo? Vamos a probar. Sí, 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 bueno. Pero voy a achicar un poquito de esto. ¿Queremos escuchar el violín? No, realmente es una belleza, suena muy bien. Estamos casi al máximo acá, ¿eh? Estamos casi al máximo. Suena muy bien, en serio. De todas maneras voy a poner el material completo. La primera parte que fue el boceto, lo que fue la ejecución del instrumento, con todas las partes por supuesto en este pequeño garage que armó, que es una maravilla, suena precioso. Hay una diferencia con el violín tradicional, obviamente, pero bueno, creemos que los costos entre un Estradivarius y uno impreso como este va a ser atómica la diferencia. ¿Dónde podemos encontrar desde hoy? En unos minutitos nada más vamos a subir todos los videos, toda la información con los detalles, sobre todo en la página web de este músico ingeniero, en www.telefuturo.com.py. Anoten la página web. Y la buena noticia es que el día de hoy Twitter ha verificado la cuenta Telefuturo Info, que es la cuenta oficial del Departamento de Prensa de Telefuturo. Así que estamos muy felices por darnos este destaque y bueno, esto debe efectivamente confirmarte que esa cuenta Telefuturo Info es la verdadera y es por supuesto de donde se genera toda la información. Gracias señora. Por favor, buenas noches. Buenas noches.